Una persona que realmente no tiene tapujos, dice las cosas como son y así lo ha demostrado. Soraya Suárez está con nosotros, diputada de la República Dominicana. Soraya, un paréntesis, hace un tiempecito usted estuvo por aquí y conversamos sobre, bueno, se hizo viral, literalmente viral, sobre la situación de los empleos en el partido, de las direcciones, eso ha mermado según puedo pensar. ¿Cómo se ha manejado realmente? ¿Ya hay más tranquilidad en los puestos del gobierno? ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Cuál es la situación actual? La situación no ha cambiado mucho. ¿Cómo que no? No, no. Lo que pasa es que los compañeros parece que se están cansando, los pobres, pero hasta casi yo. Yo, hasta casi yo, porque se han hecho de oídos sordos, a pesar de que el propio presidente ha hecho mandatos de que solucionen la situación. Obviamente, de aquí a allá, porque sí que se hizo viral. Al propio presidente le llegó y él me lo mandó. Yo le dije, todo lo que digo ahí los repito. Sí, para que él lo crea que hay, porque... Que fue un programa que usted no pensó que eso iba a llegar. No, no, lo repito. Porque yo, además, en reuniones en Palacio, he sido muy insistente y consistente con el tema. Y él, yo sé, porque inclusive delante de nosotros, ha llamado a algunos y le ha tratado el tema. Se han nombrado algunos de la dirección, a bajar la atención, pero eso no es que logra gran cosa. Por ejemplo, la hermana, amiga y gran dirigente, Stami Colón, fue nombrada hace poco en Interior y Policía. Sí, en Interior y Policía. Una que, obviamente, sabíamos y lo está haciendo, está dando el todo por el todo. Federico Reynoso. Federico Reynoso se lo llevaron a Santo Domingo. Pero eso, a Stami, que como yo, ha estado en esta lucha, no la callan. Y no deben callarla. No, porque le dieron su puesto, pero... No, yo tengo que seguir luchando por los míos. Y así lo está haciendo. Falta mucho todavía, porque mañana, es cierto que el presidente tiene una gran valoración, el partido tiene una gran valoración, pero mañana hay que salir a buscar votos. Y hay que poner delegados en los recintos, y encargados de recintos, y delegados en los colegios, y gente en esa junta, chequeando lo que se está haciendo, en esa junta que se hicieron cosas. Claro. Y que hasta donde yo sé, sigue intacta. Porque nosotros somos tan independientes que le entregamos la junta a una persona que responde a otro partido. Así son las cosas. Vamos a estar claros. Entonces... Aquí hay gente que no le gusta que yo diga eso, pero esa es la verdad. Sí. Señor muy correcto, muy todo lo que tú quieras. Pero se lo entregamos a un señor que le responde a otros colores. Claro. No es independiente el señor. Y era una de las cosas que yo decía en su elección. No me cae mal. Tipo de buen trato, inclusive un caballero. Se le hizo un resumen. Pero al final, en la hora cero... Vamos a ver cómo se porta. Ahí responde. Claro. Vamos a ver cómo se porta. O sea, estamos hablando que en dos años y tres meses hay elecciones. Obviamente hay que trabajar mucho antes de eso. ¿No se estaría un poco...? ¿En dos años qué? ¿En dos años y tres meses? Sí. ¿En dos años no? Estamos en el 2022. Bueno. Sí, sí. En mayo del 2024. Pero el problema no está ahí solamente en el proceso electoral. Es en la organización. Durante. No, por eso. Si hay elecciones en el mayo del 2024. Recuerda lo que pasó aquella vez con la cuestión esta. ¿Cómo se llama? El algoritmo. El algoritmo. El voto. Por ahí es que viene este asunto. Un rebu tan grande que todavía no sabemos qué fue, qué pasó, cómo lo hicieron. No se sabe cuánto fue que le costó a la Junta, cuánto le llevaron a la Junta. No se sabe qué pasó con nada. No se sabe. No se definió nada. Nada. No se definió nada. Entonces, internamente, ¿esto podría afectarle esta situación? Pero es que están los mismos. Le va a afectar. Inclusive, nosotros hemos sabido que han entrado una que otra persona y nadie sabe de dónde salieron ni quién las recomendó. Entonces, bueno. Soraya. Entonces, finding out qué y nadie sabe. No. Gracias.